Considero que la canción sigue siendo un arma, pero que no cambia la realidad de la vida. Eso que la canción es sí, ancora un mezzo, más... Pero un arma para soñar, un arma espiritual. Un arma... Un saludo, señorita. ¡Uy, yo, un pepado! ¿No escribe? No escribe. ¡No escribe! Gracias, sueldo. Gracias. Los días de gloria se fueron con todo lo que un día fui. Y así las cosas, hago el payaso aquí, soy el amante allá, soy como un maniquí, que se deja llevar para que el tiempo pueda pasar. Caminaré entre la gente como vida, me envolveré entre sus vicios y virtudes. Como estrellas que se cayeron, como un ciclo que nos hicieron. Para el odio, para el amor. Para el odio, para el amor. Tildita, directora de orquesta que es telar. ¡No escribe! 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 Si alguna vez me siento derrotado Renuncia me del sol para la mañana Rezando el credo que me has enseñado Miro tu cara y digo en la ventana Y Holanda Y eternamente no habrá 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 La respuesta de una más Me prefiero compartir antes Que vaciar mi vida No es perfecta Más se acerca a lo que yo simplemente soñé Y eternamente no habrá Y eternamente no habrá Por mi parte esperaba Que un día el tiempo se hiciera cargo del fin Si así no hubiera sido Yo habría seguido jugando a hacerte feliz Y aunque ya no es amargo Piensa en los años que tienes para vivir Que mi dolor no es menos Y lo peor es que ya no puedo sentir Y ahora tratar Y ahora tratar De conquistar con manafal Este tiempo perdido Que nos deja vencidos Sin poder conocer Sin poder conocer De eso que llaman Amor Para mí Para mí Para mí Para mí ¡Gracias!